Bienvenidos a un episodio más de Un Rapidín con María. Hoy quiero que hablemos de las laminitas anticonceptivas, una gran opción y un gran complemento para usar con el condón, ¿ok? Las laminitas por sí solas son de 80 a 95% efectivas, o sea, sí está alto el 95, pero el 80 como que dices, pues mejor no hay que jugarle al verano, o sea, no hay que jugarle. Pero si lo combino con condón, güey, es la mejor opción. Siento que es una gran opción cuando eres sobre todo muy morrilla y no le has dicho a tu mamá que te lleve al gine, tú no has buscado los medios para ir y quieres cuidarte y protegerte bien para no quedar preñada y además para no tener una ITS. Entonces, combísimo ganador, ¿ok? Entonces, lo que vas a hacer es que vas a comprar estas laminitas en la farmacia, las pides como laminas anticonceptivas y compras también tus condones y ya, te vas y se ponen generalmente de 10 a 15 minutos antes de la relación sexual. Vas a abrir el paquete, sacar la laminita, obviamente te lavas bien tus manitas y vas a introducir a la vallelle, ¿ok? Lo vas a introducir lo más profundo que puedas, sacas el dedo y lo que va a hacer esta laminita es que se va a derretir y la lámina tiene una cosa que se llama espermicida, ¿ok? El espermicida, ¿qué hace? Lo que hace es que apendeja los espermatozoides, ¿ok? No los mata, pero hace que se vuelvan así como que están bien pedos, o sea, como que están así como bien pedos y como que no reaccionan y como que se tardan y como que sí, pero que no. Eso es lo que hace. Entonces, si yo combino la laminita más un condón, amiga, estás bastante bien protegida. O sea, cada vez que voy a tener una relación nueva necesito introducir una laminita, no es como que esa laminita me dure ocho horas, ¿ok? Eso es muy importante de decirles y pues la laminita va a salir sola, ¿no? O sea, va a salir solita, no se preocupen. Recuerden no lavar su vulva con jabón, con jabón ni con ninguna otra. Es que luego venden jabones especiales así. Ah, sí, jabón de no sé qué, no sé qué. No, siempre con agüita, estiren bien y jabón neutro por fuera, por dentro nunca. Pero bueno, ya es eso de otro episodio. Espero que les sirva esta información. Cuídense, acuérdense que es súper chido tener sexo y hacer el delicioso y qué rico y qué sabroso, pero hay que cuidarnos siempre más listas y listos que calientes. Les mando un beso. Yo soy María y nos vemos, nos escuchamos mañana. Adiós.